A veces siento algo que no puedo reconocer ni ante mí misma. A veces veo el amor que se tiene en algunas personas y siento algo muy raro en el estómago. Es una mezcla de tristeza y de bronca. Algo horrible nace en mí, como si no soportara ver la felicidad ajena. Es como una angustia. Una nostalgia por algo que tuve y ya no tengo, pero no sé qué es. Cada vez que veo que alguien tiene eso que yo no tengo se me enciende un fuego, algo espantoso que odio sentir. Me niego a reconocerlo, pero creo que ese fuego que siento es envidia. Hay dos motores, podemos decir, que mueven a la humanidad. Uno es el deseo y el otro la envidia. O sea, desear lo que desea el otro. Todos tenemos deseos. Son el motor de nuestra vida. No es malo tener deseos. Pero cuando no alcanzamos lo que deseamos y lo alcanza otro, ahí nace la envidia. Nadie desea lo que nadie desea. Un cuarto lleno de juguetes, dos niños. Uno agarra un juguete y el otro, por supuesto, quiere el mismo juguete. Está en la naturaleza. ¿O no? Qué suerte, qué guacho, qué tarro. Qué tarro. Sí, tarro. Cosas que le decimos al otro cuando creemos que tuvo suerte. Pequeñas expresiones simpáticas tenidas con unas gotitas de envidia. Nada grave. Envidio el vestido que tiene mi amiga. Pero bueno, yo voy a tener otro también. Hay otra envidia que es mucho más peligrosa. La envidia del ser. La envidia del ser es algo tan profundo, tan profundo que a veces casi no lo podemos ver. Ya no envidio lo que tiene el otro. Envidio lo que es el otro. Los fuegos de la envidia tienen poderes casi sobrenaturales. Son fuegos que pueden arrasar con todo, pero que pueden encender un motor. La envidia no es más que un recordatorio de que algo no estamos haciendo para cumplir nuestro propio deseo. Hay que luchar por nuestro deseo. No darse por vencido nunca. No existe fuerza más poderosa que el deseo. Es indestructible. ¡Basta! ¡Basta! Nuestro deseo es el único capaz de apagar el fuego de la envidia. Un envidioso envidia algo que puede conseguir. Pero un resentido sabe que jamás va a conseguir eso que envidia. Sentir que no pudimos ni podremos lograr eso que queremos genera vergüenza y dolor. Un dolor que te va matando. Sentir envidia es creer que uno tiene un derecho. Que la vida nos debe algo y que es injusto que se nos niegue. Pero la vida no nos debe nada. Tenemos lo que queremos y lo que podemos. Y por todo lo que nos falta, hay que luchar. Ahí la envidia se convierte en deseo. Y el deseo, el motor. Salúdico 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 Gracias por ver el video.